aquí te enseñaré cómo puedes crear tu perfil en cricut cuando creas tu cuenta pues ya tienes un correo una contraseña con la cual vas a ingresar no importa si estás en el celular o en tu computadora y aquí arriba a la derecha podemos encontrar el botón de perfil cuando hacemos clic aquí podemos editar la fotografía que vas a colocar puedes buscar la imagen y reemplazarla y también puedes colocar una foto aquí arriba la que tú quieras puede ser un proyecto de inspiración lo que tú decidas ahora si le das a editar perfil puedes decirle que sea público o privado o sea que no necesariamente todo lo que hagas tienes que compartirlo si deseas estar totalmente en secreto puedes hacerlo simplemente le das a privado y todo lo que hagas será privado ahora si tienes un perfil público como yo simplemente lo dejas en público aquí colocas tu nombre la descripción de quién eres puedes decir tus intereses y si quieres puedes ocultar tu ubicación es muy importante que selecciones tu país y se puede reiniciar y tu experiencia puede variar según el país donde te encuentras pero en mi caso yo decidí mostrar de dónde soy y dónde estoy y por último aquí tienes la fecha de incorporación en cricut o sea si quieres puedes decir desde cuándo utilizas cricut y pues aquí aparecerá si quieres lo puedes mantener oculto listo luego que actualizas estos datos tendrás tu perfil de esta forma aquí puedes darle a los tres puntitos y compartir tu perfil ya sea en facebook pinterest o simplemente copiar el enlace para enviárselo a alguien directamente otra cosa es que aquí debajo están los proyectos compartidos porque aunque tu perfil sea público o privado aún siendo público puedes decidir qué proyectos compartir con la comunidad y cuáles no así que puedes tener tu perfil público y aún así no compartir ninguno de tus proyectos en este caso solamente he compartido algunos proyectos y sucede que vas a poder utilizar proyectos de la comunidad si son imágenes gratuitas o imágenes de cricut si por alguna razón en el proyecto que tienes utilizaste alguna herramienta que fue externa ya sea una tipografía un sbg que hayas cargado esto cricut no te va a permitir compartirlo o más bien no te va a permitir que otra persona pueda crearlo va a quedar con la limitante ahora también sucede que si utilizaste herramientas de cricut access puede ser que no pueda esa persona cortarlo si no paga la membresía de cricut así que si quieres utilizar tus proyectos y compartirlos y que las personas puedan usarlo debes de asegurarte de que todo lo que estés colocando en ese proyecto sea gratuito así no importa si la persona es o no miembro de cricut access podrá cortar el diseño ese es el caso por ejemplo de este diseño esta caja para tazas es muy famosa en mi perfil porque es un diseño propio que hice con imágenes gratuitas simplemente utilicé estas figuras básicas para construir esta parte y esa es la razón por la que muchas personas han guardado el proyecto y le han dado me gusta porque han cortado ese proyecto y si quieres puedes seguirme en mi perfil solamente búscame como etna etnascraft y ahora te explico cómo puedes encontrar perfiles aquí en la página principal donde le das a buscar puedes poner etna y aquí te aparecerán diferentes proyectos relacionados pero cuando te vas al final de la comunidad aquí puedes ver a todas las etna que están como miembros de cricut y aquí está mi perfil entonces cuando le das a mi perfil bueno pues ya le das a seguir ahora vamos a buscar a alguien muy especial este es ashish él es el CEO de cricut y pues ya yo lo estoy siguiendo pero si lo dejara de seguir y pues le doy aquí y aquí puedo seguirlo o dejar de seguirlo ahora este perfil de cricut más bien es una manera de mantener relaciones con la comunidad de cricut lovers personas que utilizan estas máquinas y ver e inspirarte en proyectos que han estado creando y sobre todo porque puedes ver por temporadas como van variando estos proyectos en tu pantalla de inicio y en esta clase vamos a tocar un tema esencial y es cómo encontrar imágenes para utilizar en cricut lo primero es que debemos entender las imágenes que podemos utilizar y cuáles no ahora te explico lo primero este símbolo que vemos aquí verde con una a significa que son diseños que están disponibles dentro de la membresía de cricut access así que si eres miembro puedes utilizar todo lo que tenga este signo verde ahora puede ser que existan algunos proyectos que no tengan este símbolo como por ejemplo este de acá y este de acá no son parte de la membresía de cricut access de la misma forma sucede con proyectos de licencia aquí donde dice marcas podemos encontrar diseños de licencia en república dominicana estamos limitados con alguno de estos proyectos pero aquí te muestro por ejemplo estos que pertenecen a sésame street plaza sésame estos como ven aquí tienen un costo adicional y no tienen la membresía de access o sea que aunque yo pague la membresía no voy a poder cortar estos diseños para poder hacerlo hay que pagar lamentablemente en disney no nos aparece nada por aquí y de warner brothers tenemos estos de acá por ejemplo tenemos a buzz bunny si le damos nos va a permitir agregarlo al lienzo pero al momento de que lo vaya a cortar me sale esta parte que dice realizar pedido y aquí dice que en este momento las compras de tu país no son compatibles con esta app y aprovecho para decirte que si quieres ser parte de cricut access y estás fuera de los estados unidos debes de hacerlo desde la aplicación móvil desde tu celular o tablet y te dejo un vídeo relacionado para que entiendas un poquito más por qué sucede esto en latinoamérica ahora bien ya sabemos que en latinoamérica tenemos limitada esas imágenes con licencia ahora si queremos buscar imágenes en general podemos poner cualquier cosa en este caso vamos a poner amor le damos a buscar y nos aparecen un montón de cosas pero aquí a la izquierda tenemos esto que se llama filtro lo primero que podemos hacer es decirle que sólo nos muestre las gratis y de esta forma podremos ver las opciones que son completamente gratis o sea que no es necesario pagar cricut access para poder cortarlas ahora también podemos seleccionar la opción con texto editable esta es una opción muy divertida porque ellos tienen esta versión donde está este texto acá y uno pues tendría que colocarle un texto quitar esto pero con esta opción le puedes poner lo que tú quieras por ejemplo te amo y listo ya es mucho más fácil poder seguir este proceso ahora si seguimos buscando podemos ver las opciones de imágenes que hemos guardado que tengan que ver con la temática de lo que buscamos qué cosas hemos guardado que tengan ese nombre y cuáles hemos comprado ahora bien en arte podemos seleccionar imágenes que sean de puro corte o que sean imágenes para dibujar estas imágenes para dibujar funcionan excelente para utilizar con el marcador pero también para usarlo con la versión de foil ahora si queremos proyectos de imprimir y cortar aquí tenemos también opciones que podemos utilizar y aquí una combinación de ambas si queremos que sea de una sola capa o proyectos con múltiples capas de color estos que se llaman 3D generalmente suelen ser cajas y si yo le quito esto y solo lo dejo en 3D podré ver aquí varias cajitas también hay algunas flores y todo esto de lo que podríamos conocer como papelería creativa o sea están bastante chéveres estas opciones de proyectos y hay un montón de cositas bastante interesantes para los que les gusta el low poly o la papelería creativa ya un poquito más avanzada te dejo un video relacionado para que conozcas un poco más sobre esto de la misma forma si solamente quieres hacer tarjetas aquí puedes encontrar para las tarjetas que se usan mucho en la Cricut Joy aquí solamente encontrarás frases aquí puedes ponerle por el tipo de proyecto que quieres realizar te pueden aparecer algunos proyectos bastante interesantes incluso idioma o sea tú le das al idioma que quieres utilizar y él básicamente te coloca algunas imágenes ya listas en ese idioma vamos a ver en español que podemos encontrar bueno aquí hay algunas tarjetas feliz año nuevo bésame, bésame mucho están bastante interesantes ya hablamos del tema de marcas y aquí podemos ver diseñadas por el equipo de Cricut o diseñadas por el programa de artistas colaboradores esto era lo que te hablaba de que tienes la oportunidad de crear tus diseños para Cricut y ellos tienen todos los días muchos diseños nuevos porque este grupo de colaboradores que diseñan para Cricut te lo permiten utilizar si pagas la membresía de Cricut Access aquí puedes encontrar las imágenes que tienes descargadas para usar sin conexión o sea que son imágenes que tú le dijiste al programa que las quieres utilizar sin internet de la misma forma como en la clase anterior encontramos imágenes podemos encontrar proyectos por ejemplo en la pantalla principal podemos ver como aquí tenemos imágenes imágenes pero estos son proyectos y estos que tienen el signo de la A como ya sabes puedes producirlo si eres miembro de Cricut Access ahora bien la diferencia de los proyectos es que si le das a crear automáticamente pasas a la pantalla de producción o sea que si quieres producir el proyecto tal cual lo ves en la foto con sus medidas con el texto todo igual simplemente dale a crear producir ahora voy a cancelar porque si quieres editar una copia puedes hacer esto y se abrirá el proyecto en el lienzo aquí puedes simplemente cambiar los detalles que deseas para hacerlo único hacer un proyecto que sea solo para ti pues adaptado en el que ya viste aquí puedes modificar las medidas o el texto incluso puedes incluir otras imágenes entonces repasamos cuando te hablé del perfil de Cricut te dije que los proyectos que puedas crear allí lo puedes compartir con la comunidad y esta es la forma en cómo lo encontrarían o sea que todo lo que publiques en tu área de comunidad en tu perfil las personas podrían producirlo si tienen Cricut Access o tu proyecto es completamente gratuito ahora ¿dónde más encontramos los proyectos? pues cuando estás en el lienzo puedes darle aquí en el perfil derecho a proyectos y aquí puedes encontrar un montón de opciones en este botón puedes hacer clic y encontrar filtrado de diferentes formas por ejemplo vamos a buscar proyectos de colorear aquí tenemos estos famosísimos proyectos para pintar que la verdad son súper famosos proyectos para los niños y aquí podemos encontrar diferentes proyectos que simplemente tendríamos que enviar a producir así que ya sabes en esta pestaña encuentras tanto las imágenes como los proyectos en este buscador puedes escribir en inglés en español aquí tenemos todos los proyectos relacionados con amor pero si yo quiero que sea un proyecto solamente de Cricut Access entonces aquí ya empezamos a ver limitantes de proyectos si queremos ver solo para la comunidad aquí podemos ver proyectos hechos por los diferentes perfiles de Cricut también podemos filtrar en mis proyectos estos son todos mis proyectos inspirados en la temática del amor ahora quiero invitarte a que te inspires a que disfrutes tu nueva máquina y puedas ponerla en marcha puedes comenzar utilizando estos proyectos que ya están diseñados pero si quieres aprender a diseñar en Cricut conocer los trucos y saber todos los detalles para que puedas hacer diferentes tipos de proyectos tanto para papelería creativa como para personalizados te recomiendo que mires el enlace en la descripción donde podrás ir a ethnascraft.com slash cursos donde encontrarás todas las opciones para que puedas inscribirte a mis clases y conocer más a profundidad sobre este programa y sobre todo cómo sacarle provecho para convertirlo en un negocio desde casa además no olvides suscribirte al canal porque aquí encontrarás información sobre máquinas modernas no solamente máquinas de corte sino planchas sublimación y todo lo que tiene que ver con el mundo de la personalización así que si disfrutas todo este mundo creativo no olvides darle al botón de suscribirte y será hasta una próxima oportunidad ¡Gracias!